Música Estamos en plena celebración de Pentecostés Diosesano Este es el primer evento que se realiza desde hace cuatro años atrás como Pentecostés y bueno, hicimos una invitación a los colegios, a las universidades, a las pastorales y llegamos a una cantidad de más de 400 jóvenes acá compartiendo con nosotros Estamos muy contentos, estamos muy ansiosos, nerviosos por la cantidad, pero con mucha alegría porque el señor de una u otra manera se ha manifestado en este llamado que ha podido participar Bueno, en esta actividad que me encuentro ahora, estamos en muchas comunidades compartiendo entre ellas ideas, pensamientos y sobre todo lo que es la Pentecostés y bueno, estamos en una actividad en la cual nos relacionamos entre todos compartimos opiniones y estamos ahora compartiendo unos dones, los siete dones Siento que ha sido una actividad muy bonita, ha sido una experiencia gratificante para el corazón Es muy lindo ver a tantos jóvenes comprometidos con esta actividad, ver cómo se han unido y cómo han logrado recibir el espíritu de esta actividad La actividad a mí me ha parecido muy buena ya que estoy conociendo a más personas aparte de mi comunidad y así podemos obtener más comunicación entre nosotros A mí me pareció muy buena la actividad, estoy conociendo a mucha gente, son muy buenas horas a todos Muy buena experiencia, se las recomiendo a todos los que quieran conocer gente saber algo nuevo, acercarse a Dios todo referente a Dios y con nuestra comunidad Acérquense y que es lo mejor Asombrado de la cantidad de jóvenes, de estudiantes de la enseñanza media que llegaron y la verdad es que es una instancia increíble para poder llenarnos del espíritu para que los jóvenes se llenen del espíritu y puedan llevar esta energía, este fuego e inundar sus colegios, sus universidades, sus pastorales Sumamente feliz por esta iniciativa que se haya retomado Con mucha alegría hoy día en esta tarde hemos participado y estamos participando de esta gran convocatoria que ha realizado la Pastoral de Juventudes de nuestra Dioses y de Valparaíso Como Obispado de Valparaíso nos alegramos mucho desde la Vicaría Pastoral esta reactivación de la Pastoral de Juventudes Después de cinco años volvemos a retomar las actividades propias con el inicio de este nuevo Pentecostés que estamos viviendo Y es un nuevo Pentecostés también para nuestras juventudes en nuestra iglesia en la cual el Sopro del Espíritu Santo está animando este nuevo proceso en el que estamos viviendo junto a todas nuestras comunidades que participan de la Pastoral de Juventudes Una gran alegría ver esta inmensa convocatoria y animar a nuestra Comisión Diosesana de Pastoral de Juventudes a seguir trabajando en este desafío que nos presenta esta enorme convocatoria Move the end Clique en la llama Letra Ifa El Ad La 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 La